¿Qué tal? Soy Luis Chatén. Me honra presentarles el encuentro entre dos maravillosas mujeres que tienen mucho y poco en común. Ambas son madres. Una es publicista y productora de espectáculos. La otra es modelo, presentadora de televisión y empresaria. Una es mi esposa. La otra, mi exesposa. Con ustedes, Simena y Daniela. Sí, yo estaba hablando aquí y de repente todo pareciste así por la puerta, con los dos niños. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Nosotros, ¿cuá? 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 No, 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 no. Y ahí que nos saludamos, hablamos, no sé qué. Y después tú me dijiste, Dani, podemos hacer una cosa como que yo te estoy viendo y tal, ¿te acuerdas? Ah, perdón, que yo te hacía así, que yo te hacía así, ¿no? Exacto, sí, 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 qué rita. Que lo pusiste tu rezo. Daria, con eso que te hacía así como que. Y generó como todo un voz, así, toda la gente hablando y comentando y tal, pero súper chévere. Y entonces ahí empezamos a hacer amigas. Ah, y después viniste tú. Nos compartimos el teléfono o algo y todo. Ah, no, ¿verdad? Después fui a tu casa. Después fui a tu casa, exacto. Y tuvimos un bochinche con la cama que quedó. Mira, nos reímos. Entonces después yo le dije, no, Daniela, pero ellos grabaron tu salto. Ay, no, qué cómico. Y todo, toda la producción. Yo le dije, no, mira, Daniela, no te vas a ir hasta que grabes algo conmigo, por favor. Vamos a grabar algo conmigo. Algo, yo ya tenía toda siesta mente. Y yo la mastermind. Y yo le dije, genia, o sea, la amo para siempre. Entonces, y Luis así, yo le digo, tú, tranquilo. Mira, la idea viene de aquí. Vamos a hacer esto y esto y esto. Y obviamente que Luis, que es un monstruo, sabe cómo rematarme. Yo comparto mucho, le digo, Luis, tengo esta idea. Yo sé que tengo buena idea. Pero él me termina de darle el giro para que sea, Ramón, cerebro, cerebro, funciona, dale, dale. Tengo este video. Termina de materializar. Termina. Sí. Entonces, bueno, Luis, bueno, vamos a grabar, sí, vamos a ir. Y le dio todo el inception que hicimos y que, bueno, ese video la gente lo agradeció. Porque nos ve, obviamente ve como esa parte. Le diríamos poner un TVT ahorita en cuarentena. Exacto. Que tengo el backstage de eso. Vamos a sacarlo con el backstage. Ay, eso va a ser genial, ¿verdad? Que tú, yo creo que tú me lo pasaste después. Claro. La gente grabando todo, nos estaban grabando por detrás toda la idea. Bueno, Ramón, era el que no grababa, ¿no? No, y hay una parte que no se lo voy a decir porque es buenísimo. De que yo digo, sí, unos cuentos. Tiene que haber ese video, por favor, que lo vamos a subir después de esto, para que vayan a la red de Daniela. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Arroba, arroba Daniela Cosán. Es arroba Daniela Cosán. Ajá, correcto. Y arroba Simena Piro. Y arroba Simena Pera. Muy difícil. Y después, lo más cómico fue que nos quedamos nosotras panas allí, ¿verdad? Claro. Empezamos con la charla de broma de que Simena juega tenis y yo juego. O sea, ella juega pro y juega peorro. No, tampoco sé. No sé, tengo que verlo. Vamos a hacer un reto con la cuestión del tenis y la broma. Y yo, sí, 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 no, buenísimo, ¿verdad? No, ese va a ser el próximo video. Porque ella siempre me dice, Daniela siempre me escribe, vamos a jugar tenis. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, está bien, pero yo no voy a pasar pelotas. O sea, yo quiero jugar tenis. No es que juego tampoco. No es que juego así, pero yo juego. Pero tu juego es 3.5, ¿no? Yo juego 3.5. Y yo juego 2.5. O sea, que sí va a pasar pelota. Pero yo no juego 3.5 y juego 4. Y Dios protege el inocente. Vi, miércoles. Yo mejor no. No, vale. Tú vas a calentar conmigo, pues. Yo no juego dura. Aparte que estoy de verdad fuera de forma también. O sea, vas a estar inventada. Y aparte que tu tamaño tiene que también ayudar. No, yo me lesioné el hombro. Fue horrible. Y por eso que lo hemos pospuesto. Viste, ya está buscando que es una excusa. Excusa. Él es lo que tiene es mierda. Vino lo que vamos a buscar. ¿Ah? Vino lo que vamos a buscar. Vino lo que voy a buscar. Ajá. Bueno. Entonces. De ahí fue. Ajá. Y que bueno, ¿qué hace con eso? La pinta y eso no te sirve de nada. Cuando vean. Eso me parece un clásico. Ustedes cuando vean. Yo me imagino así. La pinta y 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 la pinta. Yo le pongo el filtro París, mi amor. ¡Chas! Siempre perfecto. Y uno sabe, coño. Se le ve todo. Se le ve todo. Ah, no. Hicimos lo del chino también, que fue buenísimo. Que yo te pedía los lentes. ¿Te acuerdas? Sí, también hicimos. Y mira, aparte con tus lentes. Eso lo hicimos al mismo día. El reto del chino. Ese fue el mismo día. Eso fue un palo también. El chino iba a sacar su tema celosa. Y él tenía una lista. Y yo, coño, chino, ¿puedo hacer esto con Simena? ¿Qué? Vamos a ver. Vamos a ver si eres celosa, Simena. No, favorito. Y yo pidiéndoles a la ex. Perdón, la ex pidiéndole a la actual. Y que los lentes. Porque yo, de verdad, no leo nada. Entonces yo. Bueno, pero eso fue. Porque tiene sus 40. Daniela tiene sus 50 años. Pobrecita. Está golpeadita. Está golpeadita. En serio. No, ya lo tengo que decir. ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Guau! Bueno, vas bien. Vas bien, Daniela. Mira. Vas bien. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, yo llevo 40. Yo estoy por 40 todavía. Así que vamos bien. Vamos bien. Me encanta quitarme la edad. Pero tú tienes 30 años. Mis amigas. Pero 40. ¿Dónde? Ajá. Entonces, mira, para seguir con el cuento. Tú. Tú te volviste a casar, obviamente. Te volviste a casar. Tienes un esposo espectacular. Nosotros no nos casamos en el año pasado. ¿En serio? ¿Cuál? Pero tienes un hijo como de 80 años y te acabas de casar. Exacto. Fue la propia firma, así que si quieres los papeles. No, mentira. Exacto. Mira, para hacer esto, para hacer este plan tenemos que casarlo. Ay, Dios mío. Pero muchas veces seguro que vas a querer la residencia o no. Y él, ¿y qué? Estoy pensando. Y yo, ¿en serio? O sea, porque a mí me piden mi mamá. Yo soy residente permanente, gracias a mi mamita bella y hermosa, que es venezolana, pero se casó con un venezolano americano. Y bueno, ella inmediatamente, sí, vive aquí hace 22, 23 años. Y entonces ella me dijo, ella en esa época estaba con lo del tema de su cáncer de mama. Y ella me dijo, mi amor, yo te voy a pedir un favor, por lo menos que tengas en su... Porque ella sabe que yo soy pro demasiado Venezuela. O sea, me corto las venas por Venezuela, etcétera, etcétera. Y entonces... O sea, que lo que contigo ustedes no hubiesen llegado nunca. Nada más. O sea, a mí me gusta mucho el sistema americano porque yo viví aquí desde los 2 a los 5 años. O sea, y me gusta mucho que las leyes se cumplan, ¿no? Bueno, dentro de todo. No, pero también un tema en pareja siempre hay uno que empuja más. O sea, ahí hay... Exacto, sí, sí, sí. Oye, a Luis siempre también le ha gustado Estados Unidos, pero es que Luis nunca... Sí, pero Luis se corta. No, nunca, nunca. Yo empujé, yo me echo la culpa. Luis está aquí por mí, o sea, de por mi empuje, pues. No, y José también, porque yo sí, yo me tomé muy a pecho a ciertas cositas que nos pasaron que no voy a nombrar, pero cosas muy feitas y fuertes. Incómodas, entonces yo dije, mira, yo voy a proteger en primer lugar a nuestro hijo. O sea, y ya que tengo la green card, o sea, yo tuve la green card el 19 de marzo del 2017. Ni siquiera habían los temas de los rollos de Venezuela. Las marchas en Venezuela empezaron ese final de marzo, comienzos de abril de ese año. Imagínate tú, qué suerte, que después de, yo me quedé en todas las marchas. O sea, yo vi todos los niños morir allí, vi todo, 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 o sea, corrimos. Bueno, nosotros también, nosotros tenemos cuatro, tres años y medio aquí. Sí. Y una de las cosas era eso, nosotros tenemos, nosotros el tema era que él viajaba mucho y yo tengo una hija de 18 años, en Caracas. Sí, tu hija grande. Entonces, a mí me tocaba con una barriga salir en la madrugada a llevar las fiestas y cosas y yo ya llegó un momento, obviamente pasamos también un susto como todos y dijimos, mira, o sea, la vida no nos puede dar tanto que nos ha costado tener hijos, tanto que nos ha costado tener la familia. Para, ¿sabes? Hay momentos que tú dices, ya no depende, nosotros lo hicimos y vamos a seguir haciendo. Pero, hay momentos que la vida, tú tienes que decidir qué dejar y qué seguir. Y puedes incluso hacer más, porque puedes hablar más, puedes tener más contactos. Y bueno, y esa ha sido la vida de Luis toda la vida. Bueno, eso ha sido Luis, Luis sigue ahí apoyando y estando y bueno, y conectado con Venezuela que... Exacto. Exacto. Y también el hecho que te quieres, como dicen, el corazón no se muda, ¿no? El hecho que te hayas ido físicamente no quiere decir que yo voy cinco veces al año, yo visito a mi familia, yo estoy allí. Bueno, tienes esa suerte, tú tienes esa suerte, nosotros no. Sí, exactamente. Nosotros no, porque bueno, hay mucho que no podemos ir, no podemos regresar. Por razones obvias. Claro, pero también desde aquí uno hace mucho en labor social, en ayudar a fundaciones, campañas. O sea, también es impresionante lo bonito de la ayuda que sale de aquí para allá y que uno se pueda sentir parte de eso. Entonces también tú dices, bueno, quiero aprovechar mi eso, mi win de posición de comunicadora y venezolana y que la gente lo quiera a uno para entonces transmitir este mensaje, toda la ayuda que está llegando. Entonces también eso es bonito, pues. No nos hemos separado, o sea, yo no me siento separada. No, es más, ha sido muy importante porque los que estamos afuera ayudamos adentro, los que están adentro nos informan también, o sea, de alguna u otra manera seguimos todos conectados y yo creo que ha sido hasta fundamental la gente que se ha venido, que se ha preparado. Yo digo que el día de mañana tenemos que regresar al país y reconstruir el país. Todo el capital humano que se ha desarrollado, que ha pasado las perdas aquí, las decaín, pero que en realidad se van a llevar un aporte tan importante que eso va a ayudar a terminar de transformar el país. Va a ser, o sea, estoy en, yo quiero vivir ese momento. Yo lo único que le digo a Dios, yo quiero vivir ese momento. Ese momento lo quiero vivir, quiero estar ahí para ver. Porque, bueno, porque mi hijo puede hablar así y todo, pero yo estoy seguro que lo que está aprendiendo aquí va a ser, o sea, nosotros estamos aprovechando un tiempo aquí importante para llevar todo, todo, todo esto para allá. Exacto. Para allá. Para terminar. Mi hijo, mi hijo se corta las vienas por Venezuela, es una cosa loca. Ay, Dios mío, yo a veces tengo que pararlo, tú sabes, slow your horses. Impresionante, mi sobrino. Porque él ama demasiado a Venezuela, él, o sea, vive, se desvive por Venezuela, es impresionante. Entonces, bueno, yo digo, mientras no estemos allá, no quiero que sufra tampoco, entonces, bueno, hay que medir, medir ese amor, porque si no, no quiero que sufra. No, hay que hacer vida también en el país, hay que hacer vida donde uno está. Y hay que ir. Mira, yo acabo de acordar de un cuento que me reí sola, pero... Por favor, ¿qué? Cuéntalo ya, necesitamos más. Ya va, tú sabes que mira lo que me pasó con ella, cuando la vi, la nombraste fue que me acordé. La que sí, minita, tan bella que está hermosa. ¿Ya te acordaste? ¡Sí! ¿Y te lo contó? ¿Y te lo contó? No, ya va. Ah, no, ya va. Déjame echar yo primero mi cuento. A ver, ¿cuál es el cuento? No, nos invitan unos amigos en común a la primera comunión de su hija, que es Miguel Ángel Alonso y Joyce, Joyce Noyem. Nos invitan a Caracas. ¿Está claro? ¡Claro, claro! Mi bebé, mi bebé, o sea, Andrés, estaba chiquitico, tendría un año, dos, o sea, sí, dos años, porque apenas recién empezaba a caminar. Y como recién empezaba a caminar, bueno, típico que quiere ir por todos lados y no sé qué, no sé qué. O dos y medio, tendría dos y medio. Fue la niñera, fue la niñera de tu hijo. Chava, sí. Entonces, yo veo, entonces, Joyce Noyem se escapa por el jardín de la fiesta y tal, y se va como hacia un parque, y yo veo que una niña toda hermosa, catirita, así, ojos verdes, toda en la más cuchi, toda bella, le da la mano, lo acompaña, lo monta en el parquecito, lo baja, lo cuida, lo agarra, lo sé qué, y yo, o sea, yo de mamá viva, y yo, y que, ay, sí, qué bueno, y yo, ay, tan bella, tan linda. Y yo, chaleo, por eso. Entonces, bueno, nada, yo iba acá a rato, y yo, ay, ¿cómo están? Ay, no, yo estoy aquí jugando con su hija, ay, qué chévere, tan bella. Entonces, bueno, después me iba otra vez a la fiestica, después volvía, y entonces, en una de esas, yo, bueno, un ratico, claro, me da pena, entonces, sí, no, creo que pasó, no, es que toda la tarde estoy echándole veneno al cuento, pero me gustaba también como que soltara al niño para que él se interrelacionara con otra gente, y bueno, él estaba feliz. Y yo le pregunto a la niña, y yo, ay, pero tú sí eres linda, gracias, de verdad, gracias por estar conmigo, no sé qué más. Y tú, no, hombre, eso. Y yo, ay, yo sí, yo sí recuerdo, ella me dijo, a mi hijo, mamá, yo le estoy, yo estoy linda, y digo, yo sé que el niño está cuido, claro. No hay dos y menos, o sea, tiene que ser la hija sin, aparte es exacta. Obviamente que yo no le voy a decir, estás cuidando el hijo de la ex de mi, no, yo nunca le dije nada, yo, bueno, cuide, después, ¿qué te voy a decir? Sacale información, métele un micrófono, cualquier cosa. La sociedad, la mamá, como que, qué horror, la hija de tu ex, ¿sabes? Ay, no, qué cómico, o sea. No, bueno, porque tú le paras mucho a la sociedad, yo no soy de sociedad en nada, a mí no importa. No, yo tampoco, yo tampoco, pero lo que después recopilas en el ambiente, ¿no? Claro. Ojo, a mí sí me da, me da mucha risa lo que la gente puede estar por trazo a la vida. Qué risa, chau. No, aparte, yo vengo de una familia, mi mamá y mi papá son divorciados, y mi mamá, yo le presento a mi actual, a su actual esposo, perdón, yo se lo presento a mi mamá, o sea, yo le hice el cupido perfecto, hace 22, 23 años, imagínate. Él era un ejecutivo de The Weather Channel, y yo vine a hacer mi curso de meteorología para Benevisión en The Weather Channel en Atlanta. Sí, estuvimos 10 días, un curso de 7 a 7 de la noche, o sea, no olvídate, de verdad que fue algo serio, súper bueno, no sé qué. Y era un ejecutivo, no sé qué, y yo, nos vamos un día de copas, el jueves, y el curso terminaba el sábado, y nos vamos el jueves, el único día de copas, así, ay, bueno, estoy hablando ahí con Alberto, y yo, ay, tu corazón, ¿cómo está? Y él le dije, ay, no, yo estoy divorciada con hijas grandes, yo. ¿Cuántos años tienes tú? Me voy a presentar a mi mamá. Y yo, mi mamá es divorciada con hijas grandes. Ah, y yo, no, es que tú tienes que conocer a mi mamá, tú tienes que conocer a mi mamá. Y empecé yo con esa cantaleta ese día, cuando tenía cinco años conociéndolo, ¡qué risa! Y que era demasiado simpático. ¿Y cómo los presentaste? Bueno, entonces, yo, un año antes me había ganado del Miss Venezuela, porque yo no tenía tanto dinero así para comprarme un boleto aéreo para venir a Miami. Entonces, yo en el Miss Venezuela me gané un premio que se llamaba La Mejor Figura, El Mejor Cuerpo. Y me acuerdo que no nos dieron nada en metálico, sino dos boletos Caracas, Miami Caracas. Que los podías usar cuando tú quisieras. Ok, perfecto. Por Avenza, por supuesto, la aerolínea de las Miss. Exacto. ¡Ay, no, qué cariño! Ah, que te iba a decir que uno de los testigos de nuestra moda fue Omer Sousa. ¡Ay, no, qué cariño! ¡No! Omer Sousa firmó el chico del guacha, ¿no? No, es muy cómico. Es muy cómico, es muy cómico. Bueno, total que a mí, yo después, Omer me mandó para un concurso internacional aquí que se llamaba, del canal Univision, se llamaba Nuestra Belleza Internacional, que ahora es Nuestra Belleza Latina, ¿sabes? Y yo gané ese concurso. Y ahí sí me gané un montón de plata, me gané, bueno, premios, plata, bueno, eso no es locura. Cuando yo vi la plata en Venezuela. Bueno, en Venezuela no, en tu carrera. O sea, 20 años después yo puedo decir que yo era la reina de Univision. O sea, me cansé de ir a ese canal. Me cansé de ir con alfombra roja, con escoltas, con carros, con limosín. Y ahora es único, ¿quiero estar en Univision? Sí. Exacto. Mira, este... Y lo he intentado, mi amor. Mira, toma, vente y no te pago y te vienes tú y te bajas tú y pasa sol y pasa... Vale, yo lo hago todo, todo. No, mi amor. No, y resulta que en esto ya me enteré que la gerencia que llevaba ese concurso en mi año parece que se peleó con la nueva gerencia de Nuestra Belleza Latina. Y por eso es que no quiere saber nada de todas las exmicias anteriores, porque yo he escrito cartas, yo mira, ¡ay, estoy aquí! Entonces, imagínate tú, ¡qué palo! Porque aparte, ese concurso conmigo cerró porque no lo iban a hacer más, porque parece que es un concurso muy costoso, no sé qué, no sé qué más. Y lo querían renovar, o sí, renovar, y pasaron dos o tres años sin concurso, yo me quedé con la corona, yo nunca le entregué la corona a nadie, y cuando volvió el concurso, volvió remasterizado con un nuevo nombre, entonces yo me quedé en Reina Vitaliza. Exacto, con tu corona, bueno, con Corona Forever. Sí, pero no coronavirus. No coronavirus, por favor. Pero parece que por eso es que no me quieren. Pero bueno, eso dicen las malas lenguas. Sin embargo, ellos me invitaron a presentar un premio, en Premios Lo Nuestro, el famoso Premio Lo Nuestro, y me dan dos entradas, dos entradas nada más, dos invitaciones especiales. Y yo dije, por supuesto, mi mamá y Alberto. Con los boleticos. Caracas, Miami, Caracas, comadre, nos venimos para acá, con esos boleticos. Le presenté al amor de su vida, y hasta el sol de hoy estamos. Ay, qué chévere, qué bonita esa historia. Porque gracias a él y a ella, y a esa unión, yo tengo mi ciudadanía, bueno, mi residencia ahorita permanente. Ah, porque ellos te pidieron hace muchos años. Porque eso dura, eso dura. Me duró nueve años y medio el proceso. Pero yo no lo sabía. Si tú me dices esto, no me lo vas a querer. Claro. A mí no me interesaba eso, yo no quería ser, o sea, ¿para qué? Es que eso que te pasó a ti me pasó a mí, pero miren, miren, también con relación a lo que tú quieres y lo que tienes que hacer igual, aunque tú no lo quieras y no está en tus planos. Mi mamá, igualito, mi mamá se vino hace 20 años y está casada con un americano, estaba casada con un americano que acaba de fallecer. Y ella nos pidió, ella igualito, nos pidió. Y me dice, tú, aunque tú no quieras y en que tú, y de mis hermanas, mamá, nosotros no vamos a ir para los Estados Unidos. Tú, aunque tú, tú nunca sabes la vida cómo te puede dar vuelta. Mi mamá está en inglés y habla así, y me encanta porque con mis amigas, todo el mundo cuando hablo de mi mamá habla así. Ay, qué bello. Y nosotros, es más, bueno, Luis, tiene la ventaja que él, obviamente por el trabajo y por todas las funciones que hacemos aquí, él tiene una visa o uno. Entonces, pero mi mamá, hasta con mis hermanos, y tú no lo podías pedir a él. No, pero es que nosotros, yo nunca llegué a usar la visa de mi mamá. Ella nos pidió. Nunca me hizo falta en realidad porque igual entramos con la visa. Oh, nosotros. Ay, imagínate con la de Luis. Ah, claro. O sea, nosotros en realidad teníamos, por eso es que cuando tú dices en la vida, dices, tú tienes todo, tienes todo. Hay gente que tiene todo y no lo valora y no toma decisiones. ¿Sabes? Lo teníamos todo para arrancar. Punto. Tienemos lo más importante que son los papeles. Pero es que quieres trabajar. Y mi mamá también es eso. Nunca, nunca. Y mi hermana está aquí, gracias también, obviamente a la insistencia de mi mamá, porque mi hermana es odontóloga. Y ella también, hace como seis años, le decía, presenta los exámenes, prepárate para que revalide, revalide. Mamá, yo no me voy a ir, tú tienes que revalidar. Pero mi mamá, bueno, como buena inglesa, era chiqui, 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 chiqui. Y gracias a Dios, ella había sacado su licencia, porque tú sabes lo duro de emigrar para los médicos. Hay profesiones para los abogados, o sea, hay profesiones que tienes que volver a hacer la carrera otra vez. Volver a estudiar. Sí, 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 no, es muy fuerte, es muy fuerte, de verdad. Este, bueno, por eso es que yo digo, uno de los hijos los tiene que preparar para una circunstancia que tú dices, jamás tú te ibas a imaginar que íbamos a llegar a este punto, pero hay que estar preparados para lo que viene, para lo que viene. Claro. Y siempre había todos los cambios. ¿Verdad? Porque yo digo también, cuando tú tienes muchos apegos, y ese apego al pasado, y entonces no tienes que avanzar en nada, y bueno, yo tenía mucho apego a Venezuela, y hasta que una amiga mía, Verónica Schneider, me dijo, mira Dani, me dijo una amiga que uno no puede caminar viéndose al frente y mirándose atrás. Sí, no puede, no puede. O sea, es antinatura, o sea, tus hombros se iban al frente y tu cabeza hacia atrás, nunca vas a avanzar, o sea, caminas raro, te tropiezas, te caes, o sea, eso es imposible. Tienes que mirar de frente y caminar hacia el frente, ¿qué vas a hacer? Me costó entenderlo, pero te lo digo hoy, amiga, como consejo, para que no te sientas mal. Y yo, oh, ese día dejé de llorar por Venezuela. Y bueno, y comprendí que uno también tiene que, eso, salvaguardar las nuevas generaciones y darle a los chiquitos la mejor vida posible, entonces, uno hace todo por los hijos. Y conectar con la gente aquí. Yo por lo menos el tenis a mí me ha servido, como yo he conectado en esta ciudad. Obviamente, imagínate que yo, cuando venimos para acá, los hijos ayudan muchísimo por las relaciones de colegio. Otra ventaja que tenemos también, que nos favorece muchísimo, es que nosotros vinimos para acá, y por lo menos yo tengo mucha familia que, no, mi mamá vive aquí, mi hermana ya vive aquí. Tengo mis amigas que viven aquí. Pero, más allá, para salir también del círculo, porque uno no puede cerrarse en el mismo círculo siempre. Porque las circunstancias de cada uno han cambiado, y también te vas consiguiendo las transformaciones de los seres humanos cuando emigran, que también te consiguen los que son tus amigos, ya no lo son, los que no eran, ahora son. Entonces te empiezas a conseguir otro mundo, porque los objetivos de la gente y los valores se van como ajustando, y ahí es cuando tú vas diciendo, este se quedó en los valores que son. Hay unos que los ganan, otros que los pierdan. O sea, te consigues mucho. De todo. Un camino es una montaña rusa, y que bueno, yo no lo justifico, pero sí lo perdono en el sentido, porque de verdad las emociones es como un sobrevivir muy fuerte de lo que la gente piensa que uno está aquí porque subas una selfie en un lugar que la estás pasando bien. No, merezco pasar ese día bien. Pero pasas momentos muy duros, tienes un estrés muy duro, y bueno, tienes que cargar también con la familia, con los hijos, con la carrera, con la profesión, con nuevos caminos, con nuevos retos, con entender el sistema. Porque también es eso, entender el sistema. Oh, eso es horrible. Que puede sonar muy fácil, pero, coye, mira, es entender desde los tags, desde todos los papeles que tienes que hacer, desde cómo escribir tus hijos, de cómo hacen las tareas tus hijos, el seguro, la multa, por todas. El seguro, las multas, este, cómo tomar decisiones, tomas, oh, mira, quien no se haya equivocado en esta vida, digo, ahorita, digo, te equivocas, te equivocas muchísimo, escucha, aprende, aprende a los demás, no cometan los mismos errores. Y aquí como dice, creo que es Marco Música, creo que dice, que aquí los errores se pagan con dinero. Ah, no, George Harris. Que aquí los errores se pagan con plata. Se pagan muy, muy, muy caro. O sea, se pagan caro y en dólares. O sea, es un aprendizaje, sí, muy, muy duro. Vives de los ahorros, vives de los ahorros, mucha gente dice, mucha gente está viviendo sus ahorros de vida, mucha gente hicieron sus negocios mal. Sí, no, yo tengo tres años sacando los ahorros. Hasta que, como yo digo, yo digo, hasta que se acabe. Hasta o, hasta que, obviamente, el esfuerzo y el trabajo, que dicen que hay un proceso de cinco años, exacto, que vaya sacando menos, 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 menos. Sí, cuando tú estás en break, dos, no, mi reina, cinco. Yo tengo cuatro años, todavía no llega el break-even. El break-even. Orozco me dijo tres, y yo, ¿qué? Y ahora tú cinco, ay, no, Dios mío, por favor. Pero si es un país de muchas oportunidades, si hay una comunidad venezolana o latina, que por lo menos yo siento que nos ha abierto los brazos, por lo menos a mí me han tratado muy bonito, muy bonito, me siento como en casa, me siento a gusto. Y a mí, eso, a mí me gusta que las leyes se respeten, respetar al prójimo, que me respeten a mí también. Y siento que eso, en algún momento en el camino, se perdió en Venezuela cuando antes tú trabajabas y estudiabas y lograbas tener una posición. O sea, ahora la corrupción es la madre de todos y de todos, y un país antivalores, o sea, con cosas muy difíciles. Bueno, ya te llegó tu chequecito, ¿ya te llegó tu chequecito? Todavía no me he llegado. A mí tampoco. Ay, sí, porque yo todavía, yo pago impuestos, o sea, a mí no me devuelven impuestos todavía. Ah, no, yo también pago. Pero miren qué increíble es eso, que tú no tengas que aplicar y ir al banco y jalarle, y meter de que, mira, méteme esta carpeta primero. O sea, de verdad, aquí las cosas, aquí, en todos los países normales, funcionan y, ¿sabes? Y tienes el derecho de que si registras una compañía, es como la registraste y si abres una cuenta, te la abren en un segundo y tienes que correr las cosas. Tú no tienes que jalarle a nadie para que te venda a alguien. El papelito a la vez se acabó. El papelito a la vez se acabó y de verdad me quedan tres robes en el baño. Y yo me levanté una mañana y de verdad, bueno, vi una cola de cuatro o cinco personas y todo el mundo tuvo el derecho de comprarse su papel sin tener que caerse en nada. Y el día siguiente siempre había también, o sea, siempre llega, llega, tarde o temprano. Sí, sí, sí. Es como yo digo, cuando yo llegaba antes, que yo viajaba mucho también, yo llegaba a países así, yo decía, o venía de Venezuela a Estados Unidos y decía, llegué al país donde todo funciona. O sea, porque tú llegas por lo menos al baño de un aeropuerto y te encuentras con que hay papel, hay un espejo, hay seguridad, o sea, no te va a pasar nada. O sea, cosas tan básicas que te dan la entrada de un país. O sea, es la entrada a un país. O sea, no es la entrada a tu casa, que si el baño sirve o no sirve, bueno, ya ese es problema de tal persona. Pero de un país, que ni siquiera hay un detalle como eso, que no hay agua, no hay luz, no hay... Es lo básico, uno exige lo básico. Papel talé, lo básico. Tú dices, Dios mío, y cuando uno venía con bebés y no había cambiadores, o sea, son cosas que tú dices, oye, hay que replantearnos también cómo los países latinoamericanos están viviendo y cómo poder ofrecer una mayor calidad de vida a sus ciudadanos. Y no todo es para ellos, para robárselos ellos los gobernantes, sino que también, oye, por fin que haya alguien que quiera al pueblo, como dicen por ahí, y que pase a la historia como alguien que quiera a su gente y que le dé calidad de vida. Mire, yo viví en Nueva York... Democracia, democracia. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, democracia. Democracia. Yo viví en unos meses, y me acuerdo rapidito, o este cuentico, hay una calle en Nueva York donde de verdad, los rascacielos son tan altos, tan altos, que siempre están en sombra. Esa calle es súper gris, es gris, 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 oscura, es gris, te deprime. ¿Y sabes qué hace la ciudad? Todos los meses hay varios parquecitos, todos de concreto, es verdad, pero los llenan de flores, de flores de todos los colores, de todos los colores, y cada mes los cambian las flores a ese parquecito. Y yo siempre pasaba por ahí, y yo decía, Dios mío, pero qué belleza. Y era un parque donde estaban las sillas, las mesas bellísimas, nadie se llevaba las sillas, nadie se llevaba las mesas. ¿Sabes? O sea, y esos parques llenos de flores cada año. O sea, o cada mes, para que tú te alegraras dentro de lo gris que puede ser la ciudad, de lo tough y ruda, que es una ciudad como Nueva York. Y eso, o sea, esos detalles. O sea, a mí, por supuesto, de la educación, que para mí es lo más importante, la salud, o sea, los valores. Pero bueno. Bueno, pero es que tiene que ver, hay de todo. Exacto, vamos a resolver esto. Pinky Cerebro, Pinky Cerebro, Pinky Cerebro. Ajá, ¿cuál es la parte del cuerpo de Luis que más feo tiene? Vamos a ver si coincidimos. A ver, a ver. No, yo no. Una, dos. Yo soy muy mala en eso, soy muy mala en eso. Dale, 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 Daniela. A ver, dale, dale, dale. Dale, dale.